Veracruz, la Fiscalía Regional Zona Norte Tantoyuca, ejerció la acción de la justicia a través de la Policía Ministerial, al capturar a Verónico N., probable partícipe en el delito de homicidio doloso calificado, el cual fue imputado y sujeto a prisión preventiva, en audiencia inicial. Leer también, Veracruz se prepara para enfrentar al CJNG en los límites con Oaxaca. Los hechos que se le imputan dentro del proceso penal 17 sobre 2018 acontecieron el pasado 1 de enero de 2016, cuando el oxiso arribó a un establecimiento comercial localizado en la localidad de Aguacate del municipio de Tempoal, lugar donde se encontró con el hoy imputado. Foto, Fiscalía General de Veracruz Leer también, incineran una tonelada de marihuana y diversas drogas en Veracruz en ese momento, Verónico N., ingería bebidas embriagantes y agredió verbalmente a la víctima, posteriormente, lo lesionó con proyectil. De arma de fuego en diversas ocasiones, el cadáver del hoy oxiso presentó además lesiones producidas por arma blanca, tipo cuchillo y lesiones provocadas con objeto contundente tipo roca en el cráneo. Luego de su detención, fue presentado ante el juez de control del juzgado de proceso y procedimiento penal oral del 3 Distrito Judicial de Tantoyuca, quien decretó de legal la detención y fue imputado por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como homicidio doloso calificado. En esta nota, Veracruz tempo al homicidio asesinato VAR. No, no, no